Como ya he contado en mis anteriores vídeos de Star Wars, Darth Maul es mi personaje favorito de toda la saga, y es por eso que cuando decidí adentrarme en este universo, empecé no por los libros más importantes, sino por todo el material donde aparecía él. Con el fin de relatar su historia completa, en este vídeo voy a recopilar la información que se nos da en todos estos libros que he ido leyendo. No obstante, antes de empezar debéis tener en cuenta que todo este material forma parte de Legends, así que lo que os contaré en este vídeo no forma parte del canon de Disney. Dicho esto, empecemos. Darth Maul era un muchacho de raza Zabrak que nació en el planeta Iridonia, pero fue llevado a otro planeta, Dathomir, donde gobernaban las hermanas de la noche, quienes habían esclavizado a los hombres. Maul tenía un hermano y la madre biológica de ambos, deseando que al menos uno de ellos pudiera liberarse de ser esclavo durante toda su vida, escondió la existencia de Maul, y cuando apenas tenía un año de edad se lo entregó a Darth Sidious, quien casualmente se encontraba visitando el planeta, pidiéndole que se lo llevara. Sabiendo que ese infante era sensible a la fuerza, Sidious lo recogió y lo llevó al planeta Mustafar, a las instalaciones que tenía allí Damask Holdings, que era la empresa de su maestro Darth Plagueis. Sidious abandonó a Maul al cuidado de los androides que habían al edificio, pero apenas un año después, se las ingenió para convencer a su maestro que debían entrenar a un asesino para que pudiera hacer las misiones más arriesgadas para llevar a cabo el gran plan de los Sith, así que Sidious regresó a Mustafar. Durante un periodo similar a un año, Maul estuvo encerrado en una habitación de metal de la que no podía salir, cuidado por un único androide que de vez en cuando le entregaba restos de comida cruda, le instruía sobre la galaxia y los planetas, y le obligaba a hacer ejercicios físicos por su habitación, tales como correr, saltar o hacer flexiones. El androide le estuvo enseñando disciplina desde bien temprana edad, desde el mismo momento en que le enseñó a hablar. Maul aprendió a no llorar, porque si lloraba solo era castigado. También era castigado si no se aprendía de memoria sus enseñanzas o no hacía bien sus ejercicios, y a veces era castigado sin razón alguna, simplemente porque sí. Así pues, cuando Maul tenía ya 3 años, Darth Sidious le dejó salir de su pequeña habitación, le dijo que él sería su maestro, y empezó a entrenarle y torturarle en una nueva sala de ejercicios. Allí Maul se formó durante los meses siguientes, no solo desarrollando fuerza y agilidad, sino también estudiando para aprender historia, a identificar planetas, seres vivos y las características de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, Sidious empezó a diestrarle en el uso de la fuerza y a practicar con sables láser de entrenamiento, sin dejar nunca de torturarle, e incluso preparar trampas para que le atacaran reptiles tales como serpientes o dincos que tanto Sidious como el androide le dejaban a Maul para que aprendiera a sobrevivir y a no mostrar temor. Cuando en una de esas múltiples torturas, Maul se rompió el brazo y fue tendido en una habitación para curarse, se dio cuenta que echaba de menos ver el paisaje del exterior, porque no tenía ninguna ventana para ver nada, ni siquiera el ceniciento paisaje de Mustafar. Y por culpa de mostrar esa debilidad, Sidious le abandonó en mitad del planeta, sin comida, sin armas, sin un mapa, sin saber dónde estaba él o dónde estaba el edificio donde se alojaban. Pero no obstante, Maul sobrevivió. Pese a contar en ese momento con tan solo 7 años de edad, Maul pasó un total de 17 días en el exterior donde se vio obligado a matar y robar para poder sobrevivir, hasta que al fin consiguió regresar a las instalaciones de Sidious. Allí, su maestro mató delante de él al androide que durante tantos años le había cuidado, luego le obligó a comerse un pez crudo y luego le dijo que le enviaría a la Academia de Orsis y Maul obedeció sin siquiera pestañear. La Academia de Orsis era universalmente famosa por entrenar a soldados, agentes, mercenarios y asesinos, es decir, luchadores profesionales de todo tipo. El director de la Academia, que se llamaba Tretza, pidió a Maul que luchara contra algún cadete para así poder evaluar cuál era su capacidad, de modo que Maul escogió al cadete más grande y fuerte y le pegó tal paliza que le dejó medio muerto. Endurecido por tantos entrenamientos y tantos años de tortura sin igual, desde el día de su llegada en la Academia, Maul demostró ser el mejor, mejor que todos los demás cadetes. En todo el tiempo que pasó allí solo hizo a una amiga, llamada Kilindi, de su misma edad y el único ser de toda la Academia con quien Maul pasó tiempo hablando y no solo entrenándose. Darth Sidious venía de vez en cuando para continuar su adiestramiento en el uso de la fuerza, cuyo poder Maul tenía prohibido usar en la Academia para así poder permanecer fuera del alcance de la Orden Jedi y de las sospechas de los otros cadetes y entrenadores. Maul estuvo en esa Academia durante 8 años hasta que él mismo ya tenía 15. El mejor de todos los entrenadores que había era un guerrero mandaloriano llamado Melch Krakow, quien, junto a dos cadetes rodianos que habían odiado a Maul desde el primer día, se unieron para en una de las misiones de entrenamiento intentar matarle. Con tal de sobrevivir, Maul acabó usando la fuerza, lo que le valió el castigo y las reprimendas tanto de Sidious como de Trezza. Pero eso no fue lo peor, sino que el entrenador mandaloriano, descubriendo así que Maul era un Zabra capaz de usar la fuerza, le delató a las hermanas de la noche, las congéneres de Maul, quienes acudieron a Orsis y le secuestraron para llevarlo de vuelta a Dathomir, de vuelta a su casa. No obstante, antes incluso de poder salir al espacio exterior, fueron abordadas por un señor de la guerra. Así pues, uniéndose Maul a ellas, mataron a casi todos sus enemigos, justo cuando al fin apareció Darth Sidious. Él les perdonó la vida a las hermanas de la noche con la orden de que se fueran de inmediato, y ellas obedecieron, así que Sidious y Maul se quedaron solos. En aquel momento, habiendo probado Maul que era un aprendiz digno, Sidious le reveló que él era un Sith y, deseando complacerle, Maul volvió a la Academia para vengarse de la traición del Mandaloriano y asegurarse que nadie le echaría en falta. Estando él solo en medio de la noche, Maul mató a todos los guardias de la Academia, mató a todos los cadetes de la Academia, incluyendo a los dos Rodianos que le odiaban, mató a todos los entrenadores de la Academia, mató al director Trezza, mató al entrenador Mandaloriano y al final incluso mató a su amiga Kill Indy. Tras eso, Darth Sidious le reveló su identidad como el senador Palpatine y se lo llevó a Coruscant, donde Maul pasó los siguientes dos años haciendo misiones secretas para que su maestro fuera consiguiendo más poder como senador de la república sin que los demás se dieran cuenta y ejecutando cualquier tarea que fuera necesaria para que el gran plan de los Sith se desarrollara como estaba previsto. Y al final de todas estas misiones, Darth Sidious le puso ante una última prueba para consagrar a Maul como un Lord Sith de derecho propio, que fue abandonarle en un planeta inhóspito con varias decenas de androides asesinos como única compañía. Con un único pack de supervivencia, Maul tuvo que sobrevivir allí un mes entero, procurándose su propia comida y sus propias armas, casi sin dormir, siempre vigilante, aniquilando a los androides que le atacaban en solitario o en equipo. Y cuando al fin llegó el último día del mes, cuando Maul ya estaba herido y exhausto, su maestro en persona le atacó con espadas láser. Maul fue engullido por la rabia y casi consiguió derrotarle, aunque al final fue Sidious quien venció. Pero eso resultó ser solo una prueba, una prueba que Maul superó. Así que Sidious le nombró Darth Maul y le dio un holocrón Sith para que pudiera crear su propia espada láser. Tras recuperarse de sus heridas, Darth Maul fue enviado a nuevas misiones allí donde su maestro lo requiriera. Fue al planeta Dorvala para incrementar el poder de la Federación de Comercio, aniquiló casi por completo la organización criminal conocida como el Sol Negro y cazó a Hath Monchar, un diputado de la Federación de Comercio, en una persecución que le llevó, de paso, a matar a sus dos primeros Jedi. Finalmente, Sidious ordenó el bloqueo de Naboo, pero la reina Amidala escapó a Datuin, así que Darth Maul fue enviado a buscarla, con autorización para mostrar sus poderes y eliminar a los dos Jedi que la acompañaban. Por desgracia, cuando Maul les encontró, fue demasiado tarde y tuvieron el tiempo justo para escapar, así que Maul regresó y fue enviado a Naboo para asegurarse que, cuando la reina volviera, pudiera llevar a cabo los planes de su maestro y, de paso, matar a los dos Jedi. El combate entre ellos se desarrolló tal y como Maul había previsto de antemano, pudiendo separar a sus dos enemigos para luego acabar primero con el Maestro y luego con el Padawan. No obstante, Obi-Wan tuvo la suerte de poder sujetarse al caer y Maul, distrayendo su propia guardia y creyendo que ya había vencido, no vio venir el ataque de su enemigo, quien consiguió saltar por encima de él y partirle por la mitad. Ese debería haber sido el fin de Darth Maul, pero su odio y su poder le permitieron seguir vivo en un estado primitivo y una década después sería finalmente encontrado por su hermano biológico, ligándose así con su regreso en la serie The Clone Wars. Y con esto termina mi vídeo sobre la juventud y la historia de Darth Maul desde su nacimiento hasta su derrota en el episodio 1, la amenaza fantasma. Así pues, espero que os haya servido para aprender, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.